Si hablando de jóvenes peligrosos, un menor de 17 años indicado de homicidio y terrorismo atacó a su mamá y a un policía durante una audiencia de imputación de cargos en Neiva. Silberto, no haganos en los detalles. En Neiva, un menor de edad hirió a un policía. El joven es señalado de asesinar a una persona y de lanzar una granada a las instalaciones de carabineros. Mientras esperaba en esta sala su traslado nuevamente al centro de reclusión para menores en Neiva, el joven agredió a dos personas y se fugó. Una de las víctimas fue su mamá. Una funcionaria observa que a alguien le pasa un elemento, este elemento era un cuchillo. El joven pretende huir cuando va a ser interceptado por nuestro policía custodio que se encuentra en la audiencia, él agrede al policía. El uniformado recibió dos heridas en el brazo izquierdo. Yo procedí, pues reaccioné una vez a cogerlo y en ese momento fue cuando me lesiona y otra vez me tumbó, entonces yo me paré como pude y otra vez me lancé sobre él, a cogerle el arma blanca y a pedirle a que no se fuera. Y otra vez me lesiona en el otro brazo, en la parte de arriba del brazo y ya era la puerta y sigo la fuga. Según las autoridades, el menor es indicado de terrorismo y porte ilegal de armas tras un atentado que al parecer realizó en diciembre del 2014. Hace un tiempo lanzó una granada a las instalaciones de carabineros de la Policía Nacional y ya iba a dar inicio a la audiencia. En la capital de Luila, durante el 2017, un total de 400 menores han sido aprendidos, en su gran mayoría por los delitos de hurto y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Noticias Caracol.